Donde las empresas necesitan ser atendidas también por un tema de justicia y sobre todo que les dé la posibilidad de mantenerse en el mercado y crear más empleos que requiere el país, más remunerados. Y para ello requerimos más presupuesto, no sólo al tema del financiamiento, sino también al tema del desarrollo de proyectos productivos, al tema del desarrollo de la capacitación, de la consultoría.